La búsqueda o la búsqueda de cada uno de ustedes, así que imagínense, se van a quedar toda una semana ahí y van a buscar a los mejores en cada ciudad, así que ya lo saben. Ya tenemos algo que comunicar a la gente, la gente está en esta enorme expectativa, porque muchas, muchas personas, muchos chicos, muchas chicas, quieren formar parte de su exguerra. El casting es una realidad. Vamos a ver el video. Yo jamás pensé en entrar al mundo de la televisión. Yo me dedicaba a otra cosa totalmente diferente. Muy pronto. Ser una chica de barrio no te hace menos para nada. Estaremos en tu ciudad. Yo llegué a Lima a los 16 años, trabajé mesera, trabajé limpiando. Dormí en el piso, que dormí en papel cartón, para llegar donde llegué. Empezamos. Nadie opaque tus sueños, que tú puedas. El casting nacional. ¡Wow! Muy pronto, seis ciudades se han escogido y la producción va a ir en la búsqueda o la búsqueda de cada uno de ustedes. Así que imagínense, se van a quedar toda una semana ahí y van a buscar a los mejores en cada ciudad. Así que ya lo saben, esto dentro de poco va a empezar y los mejores estarán aquí en el programa, Johanna. Sí, espía, estamos muy emocionados porque sabemos que mucha gente quiere estar aquí y finalmente hemos podido lograr esto. Así que de verdad, prepárense, esténse atentos. Y la única forma donde se van a enterar es en este programa, o estás en todas, o si también estás, puede ser en el boca de todos. Nada más, todo lo demás, no hay que hacer ningún pago, no tienen que mandar foto, no hay ningún contacto con nadie. Eso es importante aclararlo porque mucha gente se hace pasar y puede estar pidiendo plata, fotos, etc. Así que por favor, ya saben, solo el contacto va a ser por medio de esto es guerra. Y la producción, ojo, nada más, todo va a ser televisado. Exacto, todo va a ser televisado, o sea, de verdad, eso es increíble. No hay cobros. Finalmente, finalmente, eso es guerra, se va a seis ciudades elegidas y vamos a buscar a nuevos guerreros y nuevas guerreras. Ya está todo listo. Perfecto, ya estamos entonces para jugar. Estoy esperando ese casting y este juego se llama... Zona de Cubo. Bien, quienes enfrentan, Mr. T, por favor. Vamos con Zona de Cubo. Hugo e Ignacio. Hugo García frente a Ignacio Maradán, juego nuevo en esta guerra. Empezamos la semana de eliminación. Tres, dos, una, va. Wow, wow, wow. Zona de Cubo, juego nuevo. Vamos, chicos. Hugo García e Ignacio Maradán. Uy. Iguales, igualitos, pláticos. Aquí están los muchachos. Van a lanzar. Dale, dale, dale. Vamos, Ignacio. Atención, atención. Vamos, tu juez. Tu juez, tu juez un poquito. A Hugo, a Hugo. Corriendo, 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 corriendo. Hugo tiene dos. Ignacio tiene dos. ¡Ignacio! Hugo e Ignacio. Hugo e Ignacio. ¡Ignacio! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Puntos! Uno, cero. Se enfrentan, Gabriela. Y Roséjela. ¡Gracias! ¡Gracias!